Sabina, ¿qué recuerdos tenés anteriores a las elecciones de 1946? Bueno, tengo muchos recuerdos de las elecciones, antes de las elecciones. ¿Puedo contarte, por ejemplo, cuando yo tenía nueve años, qué recuerdo tengo? Yo vivía a una cuadra y media de la avenida de Mayo. Y recuerdo una cosa que nunca en mi vida se me va a olvidar. Cuando los obreros salían el primero de Mayo con una pancarta diciendo tenemos hambre. Eran fechas terribles esos primeros de Mayo porque resulta que la policía montada los corría a sablazos porque habían ido con un cartel a pedir más sueldo. Así que te imaginas qué recuerdo terrible tengo de la niñez. Eso quedó grabado para siempre en mi retina. En cuanto, ¿vos querés saber qué fue lo que me gustó tan bien en otra época? Existía un diario que ya no existe más. Los Botanas tenían el diario Crítica. Y en el diario Crítica había un busto hermoso, hermoso de madera, era de Quebracho, de Hipólito Yrigoyen. Yo lo amaba a Hipólito Yrigoyen. Me gustaba ese busto. Pero qué tristeza. Al poco tiempo también vi ese busto arrastrado con cadenas por la calle. Y ahora querés saber qué fue lo que me interesó en las elecciones del 46. Me sentí muy feliz, muy feliz de que se votara libremente, de que pudiéramos ser libres en nuestro país. Naturalmente, en aquel momento al obrero se le dieron todas las leyes que Palacios las tenía. Él no las pudo dar. Las dio Perón. Pero la pena fue también que los obreros no entendieron lo que se les había dado. Nada más. Sabina, ¿la mujer estaba tan politizada como ahora, en el 46? No, de ninguna manera. De ninguna manera. La mujer estaba muy poco en la política. Yo tuve el gusto desde jovencita. Fui una vez. Yo hubiera sido una buena política. Fíjate porque yo tuve interés de conocer a la señora Moró de Justo. Y un día fui a conocerla cuando era joven. Después la vi acá, en una oportunidad en el canal. Yo creo que hubiera sido una buena política. Pero nunca se me ocurrió ser política. Algunos me preguntaron cómo yo no había aprovechado el momento que había conocido a Perón, a Eva Perón, a Isabel Perón. Pienso que no tenía que aprovecharme de nada. Yo era artista y quería seguir siendo artista. A lo mejor me equivoqué, ¿verdad? Muchas gracias, Sabina. De nada, encantada de haber estado con ustedes. Gracias. 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 Gracias.